¿Qué tal amigos? Hola amigos, bienvenidos una semana más al Hogar Santa Rita, con el sol abrigándonos con su calorcito y aquí en el Hogar Santa Rita, felices, contentos, porque todo ello nos proporciona, además de esa satisfacción de sentirnos felices al aire libre, también nuestros mayores disfrutan de todo lo que acontece en este mes. Y está claro que hoy queremos proponerles una aventura muy especial. Estar en la tele esperando nuestra salida, nuestras historias, nuestras cosas, pues elogiar. Una semana más seguimos trabajando en el Hogar, seguimos con nuestras ideas de atender a tantas y tantas personas. Y hoy hemos pensado que a nuestros televidentes, a nuestras personas, amigas, les gustaría conocer también en el pasado y en el presente, toda la cantidad de actos que han sido, que han sido, que hemos tenido, que han sido artífices, estos actos de que esto esté como esté. Así es, hablamos de nuestro sello de identidad, porque al final entendemos que movernos significa activar, agilizar las ideas y sobre todo entender que mientras exista esa buena intención también, la conciencia nos ayudará a seguir luchando por el mismo ideal. Y esa habilidad de nuestro querido Padre Antonio, buscando cómo obtener recursos, desde, ¿se acuerda? Les voy a decir un secreto, ¿se acuerda? Cuando los 12 de octubre, esas 20, 30, 40 huevos que nos íbamos al sur, en plan amistad, pero también en plan de recoger beneficios en esas historias y de hacer amigos. ¿Te acuerdas, Candy? De las comidas benéficas que hemos hecho en el hogar. ¿Te acuerdas de los innumerables eventos deportivos? Llámese la carrera que hicimos, llámese lo que fuere. Es que, Villar, hay una cosa muy importante que todos los que hemos compartido en la historia, la obra de Padre Antonio, hemos sabido siempre. Y es que el Padre Antonio siempre trató de crear una red de amigos, esa red de protección, esa red que siempre está cuando caes al vacío. Y sabes que mientras exista esa capacidad de no caer impactando en el suelo, porque hay un montón de amigos unidos entrelazando sus manos, para que esto al final pueda llevarse adelante. Sí, ha habido de todo. Equipos de fútbol que han colaborado con partidos de fútbol, sociedades deportivas, sociedades, me acuerdo ahora mismo de caminantes, que han prestado su apoyo. Me acuerdo de lo del ejército cuando vino a participar en nuestra carrera. Me acuerdo de tantas cosas, Candy, que yo creo que lo que hemos hecho esta semana ha sido para ofrecérselo a todos ustedes. Una memoria de tanto y tanto acontecimiento con la inventiva del Padre Antonio detrás, con el cariño hacia el Padre Antonio detrás, que nos ha permitido, eso sí, que el hogar Santarita sea lo que es. Así es. Emocionados, contentos, proyectamos un poquito de nosotros mismos. Para el hogar Santarita, el término envejecimiento activo saludable busca lograr un estado físico y emocional positivo y libre de enfermedades. Todos entendemos que en el envejecimiento la mayoría de los problemas de salud son el resultado de enfermedades crónicas y la interacción de las mismas con el propio proceso de envejecimiento, generando como resultado una modificación en la capacidad funcional que finalmente repercute en sus hábitos de vida. Desde la dirección del centro se promueve el envejecimiento saludable, fomentando y manteniendo la capacidad funcional de los residentes. Envejecer de manera saludable no significa envejecer sin enfermedades. Se trata de ser capaz de hacer durante el máximo tiempo posible las cosas a las cuales damos mucho valor. Entre las acciones estratégicas programadas con el propósito final de promover el envejecimiento activo y saludable en el hogar Santarita son Paseos por la ciudad y el entorno natural, visitas a museos, exposiciones, excursiones, actividades que son motivo de ilusión para nuestros mayores. Es importante comprender que estas salidas tienen una vertiente terapéutica puesto que aportan beneficios físicos, psicológicos y sociales. Para comenzar con estas actividades al exterior, el objetivo primordial es romper la rutina y activar el cerebro. Desde la dirección del hogar Santarita queremos dar las gracias a las personas que desde su lugar responsabilidad y competencias hacen realidad actividades como estas en la que nuestros mayores reviven momentos y recuerdos de antaño con infinita alegría. Recordamos las visitas a los pueblos vecinos, al complejo Lago Martian, este puerto de la Cruz, al jardín botánico Loro Parque, piscina Los Hilos, museos, festivales, exhibiciones, etc. Los mayores que participan en las excursiones abandonan la monotonía y rompen con la rutina, saliéndose de las actividades que normalmente se realizan en el hogar. Hay que valorar que la actividad o rutina diaria es buena para los mayores, porque les aporta comodidad, seguridad y les ayuda a organizar el tiempo, entre otras cosas, pero romperla de vez en cuando y por buenos motivos aporta nuevas experiencias y ayuda a mantener el cerebro activo, generando nuevas conexiones neuronales. En definitiva, planificar en grupo, prepararnos para la salida y esperar el día de la excursión ocupa e ilusiona a nuestros residentes. Comentamos entre todos el lugar donde iremos, preguntamos a los residentes si saben dónde está ubicado, cuál sería la ruta más acertada para llegar hasta allí. Es por ello que las actividades fuera del centro representan una oportunidad para que los residentes interaccionen con otras personas, con la naturaleza, con el entorno. No, se trata de vivir aventuras que van más allá de compartir el espacio o el tiempo, puesto que fortalecen los vínculos con el resto de los residentes, reforzando especialmente la memoria activa. El objetivo del Departamento de Terapia Ocupacional es ofrecer experiencias memorables a través de encuentros y celebraciones a medida, que ofrezcan una inyección de optimismo, una píldora contra el desánimo o una tirita de cariño. Desde la dirección del centro se proyectan actividades diarias cuyo fin engloba beneficios físicos y emocionales, de los cuales nos sentimos absolutamente satisfechos. Se recomienda una actividad física de intensidad moderada, al mismo tiempo que expone con entusiasmo una expectativa positiva, convicción y compromiso, de que la terapia física que se lleva a cabo en nuestro hogar tiene efectos benéficos que alargan significativamente la vida útil del residente. No importa cuán despacio vaya, mientras sigas en constante movimiento. Una acción estratégica saludable para memorar en la celebración de la fiesta de cumpleaños de los residentes. Festejar el cumpleaños de los residentes es un buen pretexto para reunir a la familia y a los amigos. Lo importante, sin duda, vivirlo en familia, sin olvidar jamás que no hay regalo más hermoso que podamos dar que el amor, sea cual sea la fecha elegida. Siempre serán bien recibidos los gestos de cariño. En este caso, esta es una muy buena razón para sacar a flote todos los besos, abrazos, te quieros que vivan alojados en nuestro corazón y que con el deseo de que no permanezcan retenidos en la despensa del cariño y ellos marchen al cielo sin haberse lo podido dar, la participación en este encuentro familiar que se lleva a cabo cada dos meses, el último domingo del mes en curso, puede ser una gran oportunidad. Un momento perfecto para decirles que hoy estamos aquí, gracias al esfuerzo, el trabajo y el amor que durante toda su vida nos ofrecieron. Celebrar con ellos el día de su nacimiento es también brindar por nuestra propia existencia. El hogar Santa Rita tiene en su haber un trocito de cielo en la tierra. Se trata de una estrella de luz y paz con la que nuestro padre Antonio pudo expresar su amor por la vida. Hablamos de la finca de Ravelo, una amplia zona de terreno propiedad de la fundación con la que ponemos en marcha una batería de objetivos saludables en favor de nuestros residentes que sin lugar a dudas logramos cumplir a la perfección. Se trata, por tanto, de aprovechar la oportunidad que el medio nos ofrece en un marco paradisíaco sin igual con paseos y agradables tertulias que ejercitan la memoria al recordar y asociar lo que estamos observando con sus propias vidas y vivencias. Momentos bonitos para la memoria del corazón, para reflexionar y activar las ganas de vivir, de sentir y de seguir soñando. Organización de la Cena Solidaria en el Hotel H10 Tenerife Playa Desde la dirección del hogar Santa Rita de manos del patronato queremos dar las gracias al presidente de la cadena de hoteles H10 Don José Spelt por su colaboración solidaria con nuestra fundación con la aprobación y puesta en marcha de nuestra tradicional cena solidaria en el Hotel H10 Tenerife Playa de Puerto de la Cruz. Gracias Don Alfonso Peinado director de este maravilloso hotel el cual nos proporciona con infinito cariño todo lo necesario para que el evento resulte siempre sumamente productivo bajo el buen hacer de su personal cuya atención, amabilidad y cortesía refuerza nuestra vocación por seguir luchando. Gracias al promotor y fundador de esta cena benéfica Don Mario González Ruiz exdirector de este emblemático hotel de nuestra ciudad de Puerto de la Cruz que comenzó siendo en el año 2005 una iniciativa solidaria capaz de reunir a los amigos de la obra de nuestro fundador presidente Padre Antonio bajo la propuesta de seguir juntos hasta el final y que hoy trece años después sigue siendo una realidad. llena hoy este lugar de tu presencia nuestra alma está dispuesta oh Señor pues queremos adorarte en espíritu y verdad y así tu santo nombre exalta comida solidaria organizada por Caravanin Club Chinec la fundación Hogar Santa Rita y en su nombre la dirección del centro patronatos residentes y trabajadores queremos dar las gracias a Caravanin Club Chinec por tantas jornadas maravillosas vividas repletas de momentos bonitos y emotivos con los que hemos podido llenar nuestros corazones de ilusión esperanza y fuerza para seguir adelante un agradecimiento especial por el apoyo y colaboración de las autoridades siempre presentes compartiendo con nuestros mayores el cariño y la confianza que con sus palabras de aliento nos ofrecen disfrutamos siempre de una comida espectacular elaborada in situ por dicho equipo con infinito cariño y acompañada por la buena música de amigos que colaboran con la amenización a través del baile de canciones de antaño compartimos mesa con los socios de este club de buenas personas que en todo momento nos obsequian con nobles e inolvidables gestos como los que aquí mostramos felicidades a la organización un aplauso muy muy fuerte a don Jesús presidente de este club solidario y por supuesto a nuestro querido amigo don Agustín y familia amigos de corazón de la obra de nuestro fundador padre Antonio que Dios les premie y les dé fuerza vitalidad salud mucha paz para poder seguir siempre adelante momentos para el recuerdo de la visita de los mayores del hogar Santa Rita a la embarcación de la Virgen Chiquita en el puerto de la cruz gentileza la cofradía de pescadores de manos el patrón mayor de la cofradía don Carlos Carrillo y colaboradores en nombre de la dirección del centro gracias a todo el equipo que contribuye en la organización de esta maravillosa fiesta tradicional del muelle pesquero de nuestra ciudad turística y marinera portuense distinguida y enaltecida por la nobleza y el corazón de su gente recuerdos que nos inspiran y nos motivan a continuar la huella de la generosidad sobre la que dejamos caer nuestros pasos es la estela de luz que ilumina nuestro futuro y por venir porque si hay mucha gente necesitada afortunadamente la solidaridad aún persiste entre nosotros como si de una gran competición contra el sufrimiento humano se tratara y a pesar de las predicciones y estimaciones pasadas hoy podemos afirmar que va ganando el amor desde la dirección del hogar santa rita queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al cabildo de tenerife el cual a través de ancina y en su colaboración con la fundación proyecto don bosco llevan a cabo en nuestras instalaciones jornadas maravillosas de entretenimiento con juegos adaptados para nuestros residentes cuyos resultados son grandes momentos emotivos y emocionantes en los que la ilusión y la alegría se funden en un único pensamiento el de seguir adelante con el mismo entusiasmo que nos tienen ellos romería hogar santa rita promovida por nuestro presidente don roque silva bajo el apoyo unánime de la dirección compañeros de trabajo voluntarios familiares y amigos de la fundación un cóctel de sentimientos y emociones que nos aportaron fuerza ilusión y muchas ganas de vivir santa misa y paseo romero con el apoyo de amigos que con voz altanera ilusionada amenizaron el acto bajo el disfrute unánime de nuestros mayores una colaboración maravillosa que agradecemos y recordamos con infinito cariño gracias a todo el equipo de trabajo del hogar santa rita que comprometidos e implicados con la necesidad de hacer felices a nuestros mayores dan siempre el 100% en todo momento sin mirar horarios ni medir esfuerzos felicidades amigos un día más un momento más para no olvidar momentos que hacen historia con el club de leones el club de padel la villa sede del torneo benéfico de padel a beneficio del hogar santa rita que organiza cada año el club de leones de puerto de la cruz una magnífica oportunidad para todos los participantes de disfrutar de una jornada de padel mientras se implican en una causa benéfica que indudablemente necesita del apoyo y la colaboración de todos felicidades a los ganadores participantes voluntarios de este maravilloso encuentro deportivo solidario y un aplauso muy grande a la organización y puesta en acción del evento por el esfuerzo el trabajo y el noble deseo de ayudar a nuestros mayores gracias por esta apuesta firme de club de leones de puerto de la cruz de sumarse a la iniciativa de progresar y prosperar en favor de los más necesitados a través de su continua y permanente colaboración con el centro en la organización de eventos solidarios y en la donación de alimentos jornadas formativas lares con las que crecemos y nos fortalecemos en la ardua tarea de seguir adelante las asociaciones lares surgieron para agrupar a los centros y servicios de atención a los mayores sin ánimo de lucro donde los valores de respeto a la dignidad y el trato humano y atento eran un activo diferenciador convirtiéndose en interlocutores ante los gobiernos autonómicos y locales para coordinar las iniciativas de las asociaciones y amplificar su influencia nace en 1996 lares federación la fundación canaria hogar santa rita pertenece a la asociación lares canarias siendo su presidente don tomás villar director gerente de nuestro hogar en la organización de jornadas de formación expresamos el objetivo sobre el cual abordamos nuestro esfuerzo y trabajo diario el compromiso con el derecho a la salud y una calidad de vida digna para las personas necesitadas muy buenas tardes a todas gracias tomás gracias david muchas gracias un recuerdo muy cariñoso para julian mi padre julian a quien seguro que a quienes estamos aquí admiramos y también queremos viajamos a la gomera desde la dirección del hogar santa rita y en nombre de los residentes trabajadores y voluntarios queremos dar las gracias a la empresa tu trébol por la oportunidad recibida de vivir momentos maravillosos como los aquí experimentados en los que la ilusión y la alegría se confabularon en un encuentro de experiencias inolvidables de los mayores del hogar santa rita con don roque silva al frente como promotor de esta aventura maravillosa digna de los más grandes de los elogios una experiencia única imposible de describir con palabras con infinidad de retazos perfectamente alineados de emociones compartidas y sentimientos entrelazados que hablan de amor generosidad e ilusión por la vida que hablan de amor La unión hace milagros. Seguimos adelante, siempre adelante. La Fundación Canaria Hogar Santa Rita quiere expresar su sentimiento de gratitud a todo el equipo de voluntarios y amigos que, con empeño, voluntad y confianza, nos ayudan a seguir adelante. Desde nuestro lugar podemos decir que nuestro capitán de batalla está de nuevo a bordo de este gran buque llamado Hogar Santa Rita, con el cual navegamos aún más ilusionados y seguros de llegar con éxito al puerto deseado. Queridos amigos, Padre Antonio está con nosotros en casa, su casa, la que un día edificó con la seguridad de saber de que jamás le abandonaríamos. Pues queridos amigos, hoy en esta reflexión hemos hablado de calidad y humanidad como sello de identidad del Hogar Santa Rita, como el sello que nos permite caminar y decir quiénes somos, con ese compromiso, implicación y cariño. Nuestro y de tantos y tantos amigos que participan y han participado y participarán seguro con nosotros. Para el amor no hay familia grande. El Hogar es una familia muy grande, muy grande de la que me siento orgulloso de representar. Y también usted puede sentirse orgulloso de ser amigo, colaborador de esas colaboraciones y eventos que se celebran cada año. Todos caben en el corazón del que ama. Para Antonio amaba a todos y todos cabían en su corazón. Sí, usted también es parte de ese corazón. Y siempre predicaba y predicamos y decimos que es mejor caminar juntos que solos. El camino se hace más entretenido y se pasa más pronto, a veces sin darnos cuenta. En el camino del amor y la amistad tenemos que ser siempre de esa forma, ir acompañados. Ser acompañados ya significa que hay una amistad, hay una amistad con otra persona, con otras personas. Aquí estamos juntos en este edén, en este paradiso. Dios lo ha querido así. En estos cuatro días que, como decimos habitualmente, nos toca disfrutar, no vivir, disfrutar del planeta Tierra, nos dice el Padre Antonio. Hagamos el esfuerzo por querernos más día a día. Que son los días tan delimitados, tan marcados. Aprovechemos para hacer el bien, para implicarnos en tantas obras, historias, eventos, comidas. Cuando por ahí se nos dice, oye, que le invito a una comida benéfica para sacar rendimiento, para. Pues si podemos hacerlo, ¿por qué no? Porque estamos pensando en hacer al bien, en hacer amigos. Intentemos llevarnos bien. Intentemos ser aguantadores. Esa palabra es tan absurda, pero realmente tiene sentido en los va y bienes de la vida. Entonces, dominemos todas nuestras pasiones humanas, para que esto no lleve a buen puerto. Esa rabia, esa ira, ese enfado. A veces no sabemos qué decimos, qué hacemos. Pero si uno quiere dos, no lo hacen. Tenemos que seguir adelante y conseguir ese diálogo, esa amistad. San Francisco de Sales nos decía mucho y nos enseñó mucho sobre ese aspecto. Pero tenemos que apoyarnos para conseguir esto. Tenemos que apoyarnos, cómo no, para Dios, que nos ha permitido disfrutar día a día. Que nos ha permitido, por ejemplo, en Hogar Santa Rita, hacer tantas historias en este año, en tantos años, de atender a tantos amigos. Tantos, evidentemente. Son partícipes de esta obra y de esta grandeza. Pero también nuestra Madre, nuestra Virgen, que siempre está con nosotros. Nuestra Santa Rita, que siempre está. Pero tenemos que pedirle, pedirle, eso sí, ustedes, nosotros siempre, habitualmente, para el entorno hace, pedir que nos ayude a comprender a los demás. Qué interesante, ¿verdad? Que nos ayude a ser madre de los demás, como es una madre. La perdona todo, lo asiste todo, lo deja todo por los demás. Esa es la intención que María Antonia ha dado con el hogar, para ser madre de tantas y tantos mayores. Vale la pena. Tenemos que seguir viendo con ojos de madre. Con los mismos ojos y el mismo corazón de las madres. Porque vale la pena tener amigos, vale la pena ser comprensivos, vale la pena tener amistad en el hogar Santa Rita. Para Antonio, que es la vivencia que podemos trasladar a ustedes, nos anteponemos a los problemas, a los tantos problemas que tenemos y procuramos seguir adelante, siendo unos aguantadores y sobre todo proponiendo la amistad, proponiendo el buen hacer y proponiendo el seguir siendo lo que para Antonio quería nosotros ser, el sitio donde acojamos a las personas que necesitan de los demás. Con la emoción puesta en todos los momentos que hemos proyectado Villar, podemos convertir este programa desde luego en estrella. Estrella donde hemos calibrado la mejor manera de transmitir nuestros valores y sentimientos. Imágenes vistas y no vistas es para hacer una historia completa, 200.000 películas de la vivencia y la vida de Pan Antonio y del hogar Santa Rita. Pero toca la hora de, y valga la expresión que suena nuestro reloj, suena la hora de dar gracias a tantas personas que en el transcurso de tantos años, en estas actividades que hemos podido ver y deleitarnos con ellas, en las imágenes que hemos ofrecido, dar gracias a todas ellas, Candy. Así es, nosotros consideramos que el hogar Santa Rita, la fundación, está hecha a base de un trabajo en equipo. Y decimos equipo con diferencia a grupo Villar, porque el equipo son esas personas que trabajan unidas por un mismo ideal. No es un grupo de personas con intereses diferentes, no, esto es equipo. Equipo Hogar Santa Rita, que siempre se mantendrá unido y si usted lo estima adecuado, nosotros seguiremos aquí necesitando de usted. Eso siempre, Candy, maravillosas personas, desde trabajadores familiares y todo el que entra por nuestra puerta siempre en colaboración, que nos sirva esto para agradecer a esta televisión amiga, por supuesto, que siempre lo hacemos, que nos permite llegar a sus casas, recordar siempre el mensaje del hogar que has dicho tú plenamente y bien dicho, la necesidad que tenemos de todos ustedes, pero también queremos ser esa imagen, esa imagen que ustedes captan, ese logo de la paloma, de la paloma blanca, la paloma que quiere el bien, que queremos el bien, que les sirva a ustedes para esa solidaridad que tanto y tanto necesita el mundo. Y nos gustaría, como siempre decimos, estar la próxima semana con ustedes, Candy. Pues nada, queridos amigos, ya lo saben, hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!